Seguimos en Alta Definición con este gran programa especial desde el Museo del Juguete Antiguo Mexicano Pero vamos a ver los materiales que usted tan generosamente nos ha mandado Ahora bien los ojos, ¿eh? ¡Chequenlo! Sí, todo por unos bites Ni siquiera la conoces Esa es la idea, conocerla Sí, pero ya, dos, tres, cuatro citas Espérdelo Espérate Machis, Machis, Gerardo Gerardo, está tirado en el piso con sangre, en la cabeza Se resbaló, no sé, algo le pasó ¿Qué haces? Llamando a emergencias, ¿cómo te quedas? Tranquilo, a ver, a ver, a ver ¿Quieres llegar? Ve rápido, me enfriega Consíguete a alguien que abra la puerta Y entra como héroe Los héroes se quedan con las chicas Al final de las historias Pero vas, papá, córrele Ya, 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 ¿cómo no? Esto fue Zona de Hombres Y a mí me encanta Porque Bajita la Mano Es como una versión modestamente mexicana De The Big Bang Theory ¿En qué me baso para decirle esto? En que sus protagonistas son masculinos En que hay una inversión detrás Y en que tratamos El difícil arte de la conquista Pero desde nuestra perspectiva Esta es la gente que tendría que estar en la industria de la televisión abierta mexicana ¿A poco no?